Es difícil de ver con el vídeo, pero realmente aquí se notaba que estaban las agujas levantadas. Entonces te pones a mirar, intentas tirar, y efectivamente, debajo, hay un níscalo que ha estado empujando. Pues, ¿y cómo se sabe que hay así? Mira, aquí también puedo, a ver. Claro, yo he mirado y he visto... ¡Oh, no, sí! ¡Sí, sí, hay un mini! Ya, eso es lo que... ¡Hala, no se ha arrancado! No, estaba así ya. Ah, va bien.